En la madrugada del día de ayer, se recibió en la PBI, específicamente en la brigada de robo, una denuncia por un delito de secuestro. Los hechos habían ocurrido en la noche del día 10 de mayo del presente año, en virtud de la cual la víctima se habría reunido con un sujeto de 51 años de nacionalidad colombiana con quien había tenido una relación previa, en tanto en lo cual se trasladan al interior de un vehículo hasta el sector Chinquihue. Una vez en el lugar, la víctima señala que habría sido forzada, retenida y obligada a mantenerse en aquel lugar, al interior del vehículo, por parte del imputado, quien la habría trasladado posteriormente hasta el sector Los Notros, instantes en los cuales la víctima aprovecha que el imputado se traslaba conduciendo aquel vehículo, accionó el freno a mano y logra descender del vehículo pidiendo auxilio a transeúntes en el lugar. La víctima señala en su declaración que el imputado a su vez la habría amenazado con un arma de fuego, en virtud de aquel antecedente, se trabajó con la brigada de robes para establecer la identidad del imputado y su domicilio. Se solicitó autorización judicial al juzgado de garantía de Portomón para una entrega de registro al domicilio del imputado, lográndose esta materializar el día de ayer en la mañana, logrando ser la detención del imputado al interés de su domicilio, incautándose a su vez 103 gramos de cocaína. Se efectuó la diligencia investigativa posteriormente, el imputado será puesto a disposición del juzgado de garantía del día de hoy para su audiencia de formalización de la investigación por el delito de secuestro y la infracción del artículo.